Gustavo Petro tiene a su lado a Verónica Alcocer, su esposa y madre de dos de sus hijos, cuya actividad siempre ha estado alrededor de las de su esposo. Y a Francia Márquez, una recibiente del prestigioso premio ambiental Goldman por heroísmo en la defensa del medio ambiente. Las dos mujeres más importantes en la gestión que el candidato Gustavo Petro aspire a realizar a partir de mañana, en caso de que sea elegido nuevo presidente de los colombianos, son su esposa Verónica Alcocer y su fórmula, la vicepresidenta Francia Márquez. Verónica, la compañera de vida del candidato del pacto histórico desde hace más de dos décadas, tiene 46 años de edad, nació en Cincelejo Sucre y se graduó en Derecho, aunque no ha ejercido su profesión porque se dedicó a apoyar a sus tres hijos. Ahora, cuando la menor cuenta ya con 14, Verónica decidió ser más activa en la actual campaña y se ha hecho notar con su propia agenda pública. Esta semana Verónica se vio envuelta en una polémica por un video publicado por un portal uribista, en que ella aparece afirmando que las mujeres periodistas buscan marido que sea dueño de un medio de comunicación. Porque todas entran de reporteras y todas también de los dueños, para eso entran ahí. Ella se disculpó por lo que calificó como una equivocación, producto de la cultura machista de la que todos somos víctimas. Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto que no representan mis ideas. De otra parte, la candidata a la vicepresidencia, Márquez, nacida hace 40 años en la vereda Yolombó, en el municipio Suárez, Cauca, ha sido activista desde muy joven de los derechos de su comunidad. Yo crecí a la orilla del río Ovejas, nadando, pescando, haciendo vinería, y es el único espacio, digamos, que nos hace hacer feliz. Su activismo en defensa del territorio y del reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos la hicieron merecedora de premios internacionales. El más importante de ellos, el Goldman, que se concede anualmente a quienes defienden la naturaleza y el medio ambiente. A amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Francia fue incluida también en la lista de las 100 mujeres inspiradoras del mundo en el ranking de la BBC de Londres. Sus resultados en la votación de la consulta del Pacto Histórico la convirtieron en un fenómeno electoral al conquistar 783 mil votos en la consulta interna del Pacto Histórico, superando a hombres públicos tan experimentados como Camilo Romero y Alfredo Sade. En la campaña ha sido víctima de ataques de odio. Hoy los nadies, las nadies estamos aquí ocupando el Estado porque queremos vivir sabroso. Hace poco tuvo que ser escoltada cuando desde un piso alto apuntaron a su pecho con una luz verde que venía de un láser. Después se descubrió que se trataba solo de un estudiante jugando, pero a este le tocó disculparse. Con Francia, Colombia tendría a su primera vicepresidenta afro y la segunda mujer en esta posición, en la que reemplazaría a la mujer blanca y de clase alta, Marta Lucía Ramírez.